¡Gracias, San Macri, Riquelabino! ¡Aquí hay hoy! ¡Dos amados, Maravino! ¡Aquí hay hoy! ¡Eso! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Y a los comodores! ¡Aquí hay! ¡China, china, 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 china! ¡Chino, chino! ¡C answering you now! ¡Aquí hay hoy! ¡C traveling, chino! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Gracias! 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 Es el lejano y maldito, es el lejano y maldito. Solta, fuerte, solta, fuerte, solta, fuerte, solta, fuerte. Es el rasgo, salón, 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 aplausos. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Ahí. Vaya, 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 vaya. Eso sí. Es el lejano y maldito, es el lejano y maldito. Solta, fuerte, solta, fuerte, solta, fuerte. Vaya, 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 vay, vaya, vay, vaya, vay, vay. Es el lejano y maldito, vay, y mur paga el plado. Solo sino 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 bajo. Es el lejano y maldito le denle. Precata, tremente. No, motivation 아니면isme tiene másgets. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Aquí va a ser un calabón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Dos alas a un calabón! ¡Aquí va a ser un calabón! ¡Fuerza! 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 ¡Van, vay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Aquí, ahí hay! ¡Eso, arriba! Las manos por arriba, las manos por arriba Esa muertecita, esa maquina, esa muertecita Esa muertecita, esa muertecita Esa muertecita, esa muertecita Buenas tardes, compañeros Buenas tardes, compañeros ¡Gracias! ¡Eresado! ¡Bienvenido a la verdad!